El día de hoy te quiero recomendar Summertime Render, que es quizá el mejor anime que he visto este año. Si quieres conocer más sobre esta historia sobrenatural, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Summertime Render está basado en el manga del mismo nombre publicado entre el 2017 y el 2021, escrito y dibujado por el mangaka Yasuki Tanaka. La historia sigue a Shinpei, un joven que regresa a su ciudad natal después de pasar un tiempo en Tokio. Cuando él era chico, sus padres murieron y fue adoptado por la familia Kofune. Su regreso a Wakayama se debe al reciente fallecimiento de Ushio, amiga y hermana adoptiva de quien siempre estuvo enamorado. Al regresar a casa, todo parece normal hasta que se entera de que Ushio no murió ahogada tratando de salvar a una pequeña, sino que murió a causa de una sombra, una especie de leyenda local. Shinpei termina muerto por intentar descubrir qué pasaba en realidad y despierta de nuevo en el punto donde todo empezó. No es spoiler, no temas. Estas sombras están matando gente por toda la isla y las están sustituyendo. Shinpei tendrá que descubrir su plan y detenerla. Cada vez que muere y regresa al pasado, se lleva todo el conocimiento de lo que vivió, pero tendrá que buscar aliados nuevamente. A esto le sumamos que cada vez que vuelva al pasado, esta línea de partida se va recorriendo poco a poco. Aunque pueda parecer repetitivo, que entre en un bucle de tiempo tras otro no es así. Cada bucle es diferente. El enemigo es muy astuto. Shinpei y compañía no la tendrán nada fácil. Entre los aliados de Shinpei tenemos a Rionosuke Nagumo, una escritora que conoce el secreto de la isla y cuya historia está estrechamente ligada a todo lo que está ocurriendo. Pero primero, Shinpei tendrá que ganarse su confianza para contar con su ayuda y la ayuda de Hinjiro Nesu, un cazador local. Con el paso del tiempo, conoceremos por completo la historia de Rionosuke y su verdadero nombre. El misterio te mantendrá enganchado y si eres fan del terror, sin duda este anime también es para ti. En el camino por descubrir el origen de estas criaturas, llegaremos a lugares oscuros dentro de la isla y nuestros protagonistas pasarán muy malos momentos. Recuerda que Shinpei tendrá que morir varias veces antes de lograr su objetivo, así que te esperan muchas muertes y aunque sabes que volverán, eso no le quita el dolor y el horror de verlos morir. Summertime solo cuenta con 25 capítulos. De verdad, tienes que darle una oportunidad a este anime, no te vas a arrepentir. Tiene una gran animación, los personajes te van a conquistar y cuenta con unas secuencias de acción increíbles. En conclusión, este anime lo tiene todo para estar en el número uno de mi lista este año. Si ya lo viste, déjame tu comentario aquí abajo. No olvides darle like al video y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.